A lo mejor se ha hecho un retiro de la Secretaría de Hacienda Federal con respecto a los ingresos que iban a imponer otra vez en los municipios y en los estados como la Calencia General y que además iban ellos a administrarla en la edad y que iban a regresar a los municipios. Por supuesto que eso no es cierto. Lo que estamos viendo es un gobierno federal que no le ha alcanzado la COVID y los recursos para todo lo que ha prometido. Y no es que esté mal todo lo que haya prometido, pero es una ocurrencia y es una responsabilidad muy grande prometer tantas cosas si no se sabe el impacto presupuestal que va a tener. No se vale quitarle la realidad a los municipios, a los municipios de Chihuahua y a los chihuahuenses en FIAD los responsables que pagan su federal y que lo menos que se merecen es que se les quiten su federal. Ya nos quitaron aportaciones federales. El día de ayer nos avisaron por parte de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado que venía una reducción de casi 70 millones de pesos al municipio en este año. Eso es extra a lo que ya nos han quitado en seguridad pública, en comedores, en estancias infantiles, en refugios y que el municipio se ha hecho un cargo. Ahora no se vale que nos vayan a quitar el predial. El predial es dinero de los chihuahuenses y lo vamos a defender, sea como sea, que quede muy claro, aquí en Chihuahua no se van a llevar absolutamente ningún recurso propio de los chihuahuenses y vamos a luchar para que no nos asocien.